Acabamos de realizar un acuerdo con las bases transportadoras, con todos los que estuvieron durante estos tres días en este diálogo abierto con los diferentes representantes que estaban en esta protesta. Ayer nos habíamos levantado de la mesa, el gobierno nacional después de estar revisando varias propuestas había ofrecido que se pactara un único incremento de 800 pesos durante este año con unos incrementos graduales de 200 pesos por mes y hoy después de haber retomado la mesa, de haber recibido igual y haber iniciado este diálogo con propuestas de no aceptar ningún incremento, logramos llegar a un acuerdo y ese acuerdo consiste, vamos a modificar la resolución que se había expedido el 29 de agosto con el cual había resultado un incremento, un primer incremento de 1.904 pesos. Modificamos esta resolución y a partir de esa modificación se hace un primer incremento que es de 400 pesos y haremos un segundo incremento para llegar a los 800 pesos que ayer habíamos dejado sobre la mesa que entra a regir el 1 de diciembre. Bueno, queremos informar a los colombianos que después de tres jornadas, casi tres días de un diálogo constructivo, de un diálogo abierto, de un diálogo genuino logramos llegar a un acuerdo con los representantes de las bases, transportadores independientes, transportadores de carga, de transporte especial, de las bolquetas, de las grúas y hoy le podemos decir a los colombianos que este acuerdo ha significado poder determinar la necesidad de que nos pongamos en una tarea de lograr unas transformaciones estructurales para las modalidades, las diferentes modalidades de servicio en nuestro país. En este diálogo hemos acordado que vamos a hacer una modificación desde la resolución que se había expedido, vamos a hacer un incremento de los 200 pesos y este incremento se va a dar en todos momentos, un primer incremento que entra a regir una vez se modifique la resolución que se había expedido el 29 de agosto y un segundo incremento que entra a regir el 1 de diciembre. A la parte de esto nos hemos comprometido a iniciar una serie de mesas de trabajo con las diferentes modalidades para poder encontrar unas soluciones claras a problemas estructurales que se han definido, temas relacionados con el sistema de costos, el CICETAC, temas relacionados con las relaciones económicas, temas relacionados con la reposición en uno a uno, temas también del ascenso tecnológico y el acuerdo que tenemos es iniciar en menos de otros días la convocatoria de estas mesas donde vamos a tener el acompañamiento del Ministerio Público como garante para que se cumplan los acuerdos que hemos suscrito en este momento y que a partir de esto y con estos liderazgos, con las bases, podamos iniciar el camino de una transformación real, de una democratización del servicio donde las bases camioneras, los hombres y las mujeres que a diario están detrás de ese volante sean los que tengan la oportunidad de construir con el gobierno cuáles son esas reformas estructurales. Nuestro presidente nos ha dado unas instrucciones precisas que nos invitan a una transformación del sector, que nos invitan a que el pequeño propietario tenga garantías para su trabajo, que no sea explotado, que pueda trabajar y que pueda llevar el sustento con dignidad a sus familias. Obviamente los queremos reconocer, queremos reconocer a todos estos hombres y mujeres, a los que con paciencia estuvieron conectados siguiendo estas discusiones, que hubo en momentos que fueron complejos, que nos levantamos ayer de la mesa. Quiero agradecer a todos, el gabinete que también nos estuvo acompañando durante estos días, la ministra de Trabajo, estuvimos juntos con el ministro de Minas, el ministro de Hacienda, el ministro Cristo, pero además todo el tiempo también en un diálogo con el presidente, quien había dado estas indicaciones de un diálogo para una transformación y para una democratización. A partir de este momento esperamos que el acuerdo es levantar las propuestas y que hoy el pueblo colombiano, los colombianos y las colombianas puedan retornar a la normalidad de sus tareas. Y todos los que estamos acá nos quedamos ya a trabajar, lo que vamos a tener es mucho trabajo, un llamado a los líderes para que consoliden esa representación, para que consoliden ese liderazgo, para que sigan en el pie de lucha por sus derechos y para garantizar un servicio de calidad a todos esos usuarios para los que finalmente nos debemos, para los que trabajamos y que ellos también son el centro de la atención de nuestras decisiones. Señores, de verdad, ha sido una jornada importante, interesante, un ejercicio de diálogo genuino, transparente, siempre conversando, discutiendo sobre la mesa y realmente quiero ofrecer un reconocimiento a cada una de estas personas por su paciencia, por su compromiso a quienes nos acompañan actualmente. Y realmente mostrar este ejemplo de diálogo que hemos logrado, insisto, un diálogo abierto. Entonces, muy satisfechos del trabajo y ahora a poder restablecer las condiciones de movilidad en nuestro país. ¡Gracias!